Carla ahora está en la central de videovigilancia del distrito de San Borja. Carla, para conocer más información sobre esta balacera que reportábamos hace ya buen rato, al inicio del noticiero, entre policías y delincuentes. Ya te escuchamos, ya te vemos, adelante. Hola Paola, ¿cómo estás? Bueno, en realidad acaba de culminar esta conferencia que ha dado el alcalde Álvarez justamente para detallar lo que son las imágenes obtenidas por la Cámara de Seguridad del distrito. Vamos a intentar consultar si es que nos pueden, por favor, compartir esta información. Alcalde, si pudiera reiterarnos, estamos en vivo en este momento, si pudiera reiterarnos la información que han podido ustedes compartir y tener a través de las cámaras de seguridad de su distrito, algo muy breve, si pudiera reiterarnos la información que han podido obtener. Sí, después de que se produjo el asalto en la zona de la Rambla, los delincuentes trataban de fugar y se dirigieron hacia la avenida Aviación y venían en dirección San Borja Norte hacia, perdón, en la avenida Aviación de Norte a Sur. Una de nuestras unidades de serenazgo bloqueó en San Borja Norte y los delincuentes no pudieron fugar, se encontraron bloqueados por esa unidad. En esas circunstancias bajaron de la unidad de serenazgo el policía primero con el arma, con su arma de reglamento y al tratar de detenerlos, el delincuente que iba en la parte de atrás de la moto sacó una pistola y le disparó en el rostro causándole una herida y en este momento el señor Baltasar Sánchez Pablo, que es el miembro de la Policía Nacional, está en condición de herido en la clínica. A partir de eso se inició la persecución y finalmente fueron capturados todos los delincuentes, cinco delincuentes. Hubo un delincuente que se metió en alguna de las casas de la calle Rubens y a través de los drones ha sido ubicado y finalmente capturado. Muchas gracias alcalde. Entonces ese es el detalle que tenemos Paola. Si pudiéramos volver a mostrar justamente en estas cámaras de seguridad y también el trabajo que han realizado los drones, vemos estos dos sujetos que tienen estos chalecos en la cámara de la izquierda y cómo han intentado huir, están al borde de esta moto y vemos el personal de Serenazbo de la Municipalidad de San Borja. También estaba allí presente este valiente policía que se encuentra en este momento en la clínica Besalio y cómo ha sido esta intervención en San Borja Norte, cruce con la avenida Aviación. Una acción bastante inteligente, incluso el tráfico totalmente parado, cerca de las 10 y 50 de la mañana aproximadamente, en medio de un momento de bastante congestión en realidad, pese a la hora y cómo esta valiente acción de todo el personal para tratar de poder actuar y poder reducir justamente a estos delincuentes que escapaban vestidos de blanco, nuestro pueblo blanco como si fuera una suerte de contratistas y también los chalecos, naranja y rosado, amarillo, fosforescente justamente y en este momento sobre el lado derecho ya la diligencia que está realizando criminalística a esta hora de la tarde en el punto Paola. Aún hay varias interrogantes sobre lo que ha ocurrido, pero como sabemos todo inició en la zona de la calle Morelli, donde trabajan algunos cambistas en la calle y donde habrían atacado a estos delincuentes para poder tratar de llevarse el dinero con el que realizaban esta labor en este punto de San Borja. Los policías también ahí los vemos en estas imágenes realizando esta acción y estamos reportando todo esto desde la central de monitoreo del distrito de San Borja, donde estas imágenes estamos pudiendo ser, pudiendo replicar estas imágenes justamente que nos ha comentado el alcalde Álvarez justamente. Incluso la valerosa acción, Carla, de los propios serenos del distrito, porque ellos no están armados, ellos simplemente tienen su uniforme, algunas veces van con una vara, pero no pueden competir contra delincuentes que sí van con pistolas en mano. A ver, ¿podríamos hacer zoom, por favor, compañera, en el video que acabas de presentar hace un instante, en donde se ve precisamente a la moto que está intentando cruzar por esa avenida y que es interceptada, que es interceptada en ese momento. Vemos cómo tumban la moto y estos delincuentes aún así intentan correr. Hay incluso ahí un vehículo, como decías hace algunos instantes, que está bloqueando el tránsito. Bueno, son algunas imágenes que ha logrado captar la central de monitoreo de San Borja. Sí, justamente, Paola, nosotros no podemos en este momento como detener esta imagen. La han trabajado en una suerte de loop, de repetición. Por eso es que no podemos manipular esta imagen en este momento. Es lo que podríamos mostrarles a esta hora todavía. Entendemos el equipo de San Borja. Está trabajando en poder, digamos, mostrar más ángulos de lo que ha ocurrido en este cruce de San Borja Norte con aviación. Esto es lo que podríamos compartir con ustedes a esta hora. Ha habido una suerte, pequeña conferencia de prensa brindada por el alcalde, que ha tenido la gentileza de poder compartirnos unas declaraciones adicionales al respecto. Ahora vemos cómo la moto cruza, ¿no? Justamente en medio de los vehículos que estaban detenidos. También se acerca el policía valeroso que se acerca en medio de ellos y se acerca totalmente frontal. Y en medio de estos dos sujetos, que están con los chalecos, ¿no? Y allí es que surge esta balacera y se les ve con estos chalecos que son reflectivos, ¿no? Entre naranja y amarillo. Y allí es donde se habría dado este intercambio, justamente, que le habría dejado herido a este policía de la comisaría de San Borja, que como les decíamos, se encuentra en este momento en la clínica Besalio. Siendo atendido, eso estaba muy delicado. Mencionaba el ministro del Interior desde el Congreso de la República, si no equivoco. Y esa es la situación que se viene reportando. Aún hay muchas interrogantes, como mencionábamos. Y... Claro, porque encima dejaron la moto ahí tirada. En ese momento, en un estado de emergencia. Sí, justamente nosotros hemos podido grabar también en este punto. La moto continúa ahí tirada y la diligencia ahorita se viene realizando también en este momento por personal de criminalística. En ese punto se viene realizando una diligencia ya porque hay restos de sangre también. Ajá. De este policía herido que viene siendo atendido en este momento también. va a pasar una intervención quirúrgica, según ha sido compartido también... Porque en un primer momento, Carla, teníamos la información de que había recibido el disparo en el pecho, pero ahora dicen que lo ha recibido en la cara. Sí, nosotros... Bueno, las imágenes son delicadas. No hay imágenes que manejamos con mucho cuidado por la protección a las personas, al menos también por la hora de la programación. El impacto es en el rostro, a la altura del polvo. Más o menos es una zona muy delicada del rostro. Entonces se está atendiendo en este momento a este policía para poder seguramente... Lo que suele ocurrir en estos casos, porque, bueno, una bala tiene pólvora además, eso también es un agente contaminante para la sangre de una persona, debe ser inmovilizado. Primero tratar de evitar que una persona entre en un estado crítico para luego poder hacer el retiro posterior de la bala. Pero lo más importante primero es tratar de estabilizar a una persona para poder después, posteriormente, hacer el retiro de este elemento. Claro, Carla. Y estamos viendo más de cerca esta imagen que nos ha proporcionado la Municipalidad de San Borja. Es el momento exacto cuando la moto que tiene a dos delincuentes a bordo cruza por esa avenida y vemos a un policía que intenta detener la moto, no lo consigue. Y además hay una señora, una adulta mayor, que está en la esquina, si se dan cuenta. Y en el momento en que la moto cruza, la señora también, en un intento de protegerse, porque ya empieza a ver lo que está sucediendo, quiere cruzar, pero la moto también entra y ella decide caminar más rápido, irse para otro lado. La moto cae, los delincuentes salen corriendo. Por cierto, no hay que recordar que los delincuentes han sido detenidos ya por la policía a esta hora del día. Lo que nos queda ahí, la duda, es si en ese preciso momento el policía recibe el impacto de bala. No me queda muy claro ahí viendo esta imagen. ¿Tú qué dices, Carla? Pareciera que no es en ese momento. Al menos da esa impresión, quizá en el momento del escape. No tenemos tampoco la precisión en este momento y tenemos que el personal municipal también está siendo muy delicado para el momento de compartir esta información. Pues eso es potestad, sobre todo la Policía Nacional, pero también importante el trabajo del patrullero, ¿no? Sí. El patrullero, el momento de cerrar esta avenida principal para evitar que continúe el avance de esta moto azul justamente y que puedan escapar en medio del tráfico, ¿no? Ahí vemos como el policía pareciera que también dispara al aire. Claro, porque luego ya no se le ve al policía, mira. Ya no sale el policía. Ya no se le ve después. Y uno de ellos lleva una mochila, uno de los delincuentes lleva una mochila. Sería en principio la mochila donde la cambista tenía el dinero, como les mencionábamos minutos antes, esta mujer que realiza el trabajo como cambista justamente estaba en la zona de la calle Morelia en la cuadra 2 y ahí tenía este dinero en efectivo en este punto y estos delincuentes habrían disparado justamente al piso para poder tratar de amenazarla, amedrentarla y finalmente poder lograr que suelte esa mochila. Ajá, porque si vemos las otras imágenes que también nos llegaron y si las podemos colocar por favor allí en producción donde se ve al policía que está tendido en el crucero peatonal a ver un poco armando el puzle de este caso claro, daría a entender que es el mismo policía que intentó detener a la moto porque el policía después ya no sale en la toma y posteriormente tenemos estas imágenes de la gente tumbado boca abajo en el paso de cebra ese es el agente herido y que minutos después es auxiliado por otros agentes de la policía por personal de serenazgo también lo suben a ese patrullero de color gris e inmediatamente es trasladado a una clínica cercana estas son las otras imágenes las primeras que habíamos presentado de las imágenes que hemos podido ver en realidad ha sido una noticia en desarrollo y confieso no he podido lograr ver todo el material que ha podido llegar pero hemos visto incluso un revólver entre las imágenes y entre las armas que han podido ser incautadas preliminarmente a estos delincuentes y probablemente una de esas armas que se ve a los delincuentes nuestros revólveres sea de esos de estos sujetos que han sido detenidos en este punto y esa es la explicación de por qué también todos estaban vestidos de blanco en realidad parece que tienen esta fachada como si fueran contratistas claro trabajadores de servicio lo que hace evitar trabajadores claro por eso estaban de blanco y con esos chalecos y la mochila también y si si parece que parece que el policía ha recibido el impacto justamente también en ese momento y en realidad ha sido un trabajo interconectado repetíamos trabajo de halcones serenos del distrito de San Borja comisaría de San Borja también comisaría de Chacarilla ha sido un trabajo bastante articulado y se continúa trabajando en la zona porque como mencionábamos también más temprano en realidad estos sujetos no solamente son los delincuentes los que actúan en ese instante del delito sino también hay una serie de cantidad de cómplices sujetos que actúan como campana para finalmente lograr la acción completa de este delito felizmente en este caso se ha podido frustrar a tiempo y poder lograr recuperar también este dinero de la mujer que trabajaba en esta zona de la calle Morena y se sabe cuánto dinero tenía la cambista Carla no la verdad no hemos tenido aún acceso a esa información seguramente con el paso de las horas también vamos a poder tener más detalles lo que consideramos importante es que sí sí se ha podido recuperar la cantidad completa de este dinero felizmente ya seguramente también esta persona dará más detalles o poderá confirmar en todo caso normalmente son dólares y soles los que suele llevar a una persona y actualiza este trabajo yo pensaba también en el caso de esta mujer cambista que lamentablemente perdió la vida en la zona de San Isidro hace algunos años y cuyo victimario fue hace muy poco liberado en una situación irregular en la zona de Chayapalca un poco extraña al menos en la con la que se ha levantado su condena y está empezando nuevamente este juicio y de realidad los camistas suelen ser blanco de este tipo de delitos por la vulnerabilidad en la que suelen trabajar en las zonas de esas avenidas principales y cerca de centros financieros es verdad y tú hacías referencia a las palabras del ministro del interior Juan José Santibáñez sobre la situación de este policía herido de bala y ha dicho lo siguiente abro comillas su estado es reservado están pidiendo autorización para su operación inmediata gracias a Dios la bala salió pero necesita una reconstrucción facial cierro comillas esto fue lo que dijo el ministro del interior Juan José Santibáñez al ser consultado por el estado de salud de la gente herido en este intercambio de disparos con unos delincuentes que minutos antes habían asaltado a una cambista muy cerca del centro comercial La Rambla y en imágenes también tienen la fotografía de algunos detenidos tenemos también sus nombres los tenemos no tenemos todavía los nombres de estos detenidos sabemos que hay ciudadanos venezolanos también implicados en este asalto peruanos también ahí tenemos a dos de los detenidos hasta el momento en breve vamos a compartir sus nombres pero esas son sus fotografías bien Carla podrías por favor nuevamente recordarnos lo que dijo el alcalde de San Borja en esta conferencia de prensa en la que tú has estado bueno el alcalde lo que mencionaba justamente el alcalde Marco Álvarez y nuevamente agradecer que nos hayan podido recibir justamente aquí en el observatorio del municipio mencionaba un poco el trabajo diligente que se había realizado en la inter interconectado entre los serenos del distrito el municipio del municipio de San Borja en acción con la policía nacional con la comisaría del sector también con la comisaría de Chacarilla y como se había logrado tener el trabajo sobre todo resaltó el trabajo de uno de los serenos del distrito justamente no tengo aquí en este momento a la mano el nombre de esta persona me parece que es justamente quien desciende del vehículo para tratar de ayudar al policía y ha hablado también sobre el traslado y el trabajo de los drones para poder tratar de hacer la búsqueda de estos delincuentes al momento que han intentado ingresar a los domicilios justamente lo que pudimos ver más temprano con nuestra compañera Laura Cebedón respecto a los nombres de los delincuentes detenidos tenemos unos datos preliminares de quienes están identificados uno de ellos sería Junior Alexander Romero Quero de 35 años ciudadano venezolano Jefferson Moisés Luquez Toledo de 25 años también ciudadano venezolano un ciudadano peruano de nombre Luis Edgar Antalión Cosme 54 años y también una persona que ha fallecido por producto de este intercambio de arma de fuego aún no se tiene la identificación de esta persona fallecida en este momento no podría corresponder a las imágenes que tienen en pantalla en principio esas son las identificaciones que se ha logrado tener por supuesto ya la corroboración plena se va a tener con el paso de las horas y por supuesto lo que más preocupa en este instante es la situación del efectivo que ha salido herido y que va a pasar por una intervención para la reconstrucción del rostro y bueno felizmente continúa esa diligencia como le decimos y la colaboración de los drones ¿no? del equipo tecnológico fue lo que resaltó el alcalde Marco Álvarez que ha sido importante también para lograr el hallazgo de estos sujetos para poder ubicarlos en la calle Rubens justamente donde también se hallaron varios casquillos de bala y se logró la detención de estos sujetos como vemos ha sido un movimiento bastante extenso en varias manzanas de estos delincuentes porque dejaron todo empieza en Morelli ¿no? ahí está este segundo momento en San Borja Norte con aviación y finalmente la detención de estos cuatro delincuentes posteriormente muerte de uno ya en la calle Rubens ¿no? son varios puntos vinculantes o cercanos a San Luis después la avenida San Luis cuadra 20 me parece entonces sí ha sido un trabajo extenso no ha tomado tanto tiempo en realidad pero la diligencia posterior sí por supuesto para que quede todo lacrado y bien documentado para que no se pueda tampoco cuestionar posteriormente ningún punto de la elaboración de esa diligencia claro y estamos viendo también en imágenes te comento Carla el momento de la detención de uno de los delincuentes ahí lo vemos boca abajo en el piso en la pista siendo detenido por agentes de la policía efectivamente con un polo blanco llegan varios patrulleros bajan varios agentes y lo vemos a este sujeto ya enmarrocado no solamente está la policía sino también personal de serenazo como están viendo es esposado este hombre y posteriormente lo van a subir a una camioneta recordemos también que uno de los delincuentes intentó huir trepándose por una de las casas incluso destruyó parte de las tejas de una vivienda quiso huir saltando entre los techos también ha sido capturado ya este sujeto y nuevamente ahí están las imágenes de la persecución policial cuando el inicio estos dos delincuentes huyen uno de ellos con una mochila negra esta mochila sería pertenencia de la cambista donde tendría todo el dinero vemos también hay otro patrullero que restringe el tránsito para que esta moto no pueda continuar con su huida y en medio de toda la persecución los conductores de los vehículos una señora que intenta cruzar que se da cuenta de lo que está pasando acelera el paso y se va por otro lado agentes de serenazo tenemos también la información Carla de que el agente herido el policía herido no tenía chaleco antibalas si justamente queríamos compartir contigo la última información que ha llegado a través del ministerio del interior que ha informado que la valiente voy a leer la valiente intervención del efectivo policial que frustró un asalto y permitió la captura de los delincuentes en el distrito de San Borja debido a ello el ministro del interior Juan José Santibáñez ha dispuesto a la operación ya la reconstrucción facial y todo este costo va a ser cubierto por Saludpol las circunstancias del hecho y la valiente acción de esos policías serán informadas por el jefe de la región policial Lima el general Enrique Felipe Monroy el ministerio del interior a través de la policía nacional reafirma la vocación de servicio y compromiso de combatir frontalmente la criminalidad es decir seguramente en las próximas horas se sabrá más detalles justamente sobre toda esta diligencia y se espera por supuesto que salgan bien esta operación y como les decíamos importante la labor también de seguimiento de estas imágenes que están permitiendo tener más detalles sobre lo que ha sido este trabajo de interconexión y venturoso trabajo en realidad del gobierno local con la policía nacional en este punto claro no es el resultado de un trabajo coordinado entre la municipalidad y la policía y ahí vemos otras imágenes ya de los detenidos en la tolva de esa camioneta blanca de la policía cuando ya son llevados a la comisaría para su interrogatorio todavía no sabemos si pertenecen a alguna banda criminal si tienen antecedentes como decías más temprano claro hay varios ciudadanos venezolanos no se puede llegar al registro en cuanto a los antecedentes pero si se puede hacer por ejemplo en el caso de los peruanos también involucrados en este asalto bien Carla muchísimas gracias por la información vamos a regresar más adelante también contigo para continuar hablando sobre este caso que ha ocurrido temprano por la mañana vamos a la pausa y volvemos con más